Yo soy su amigo, José Luis Vargas, actor y cuentacuentos. Y mis amigos me dicen, simplemente, wecho. Así como lo oyes, wecho, el cuentacuentos. Hoy, hoy he venido desde muy lejos para traerles a ustedes muchas historias, medio modernas, medio alocadas. Saca historias del corazón. Los libros que más, más me gustan a mí, son los libros de cuentos. Los cuentos siempre contienen cosas muy fascinantes. Y personajes como princesas que al final viven felices por siempre, jamás. Y nos hablan de guerreros milenarios que pelearon contra dragones y gigantes para defender el amor de sus amadas. Y también los cuentos nos enseñan de las cosas que están bien y de las cosas que no están bien. Aquí entre los dolores, como cuatitos. ¿Cuándo fue la última vez que te cepillaste los dientes? Ah, ayer. Oh, creo que ayer. No me acuerdo. ¿Está mal? A ver, amiguitos, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien o está mal? Si escuchas con atención, aprenderás una gran lección. Si escuchas con atención, aprenderás una gran lección. Fíjense que absolutamente todo, absolutamente todo, somos unos cochinos. Todos somos unos cochinitos. Todos y todas hacemos cochinada. Todos hacemos pipí y papá. Eso no está mal. Eso es normal, es natural. Lo que está mal es que no se lave la manita después de limpiarse la colita. Hoy, aprenderemos cómo cuidar a la persona más importante de este mundo, que eres tú mismo. ¿Cuándo es más importante? Después de que usamos el baño, debemos de lavarlo bien las manos, como rotas nuestras boludas. Somos las tres tentaciones, y queremos que los niños nos coman. Y si niños pueden comernos todo lo que quieran, todo lo que puedan. Somos las tres tentaciones. Quiero decir a los niños que hoy me miran, que no coman cualquier cosa sin pensarlo. Piensen que hay forma de controlar el apetito, y lo comiendo como si fueran cerditos. Que rico, como nariz, son muy saludables también, y de queso. Hay más arriba vegetales y las frutas, donde sacamos las fibras y el azúcar. La mayoría son productos de la tierra, de plantas y árboles, y todo lo que crezca. Fíjense que cuando yo era niño, ¡Aú! Dijo la coyota, a mí me daba miedo la oscuridad. Yo pensaba que cuando mi mamá apagaba la luz, debajo de la cama iba a salirme el hombre lobo, o que iba a venir el muerto a jalarme las patas. En esos días no tengo ni más, o es rendido en un cajón. Atarse la puerta o en la cocina, está esperando tu imaginación. Busca en el viejo ropero, atrapa al ancho al que rito o con, y baila como licuadora, o ruge como un león. Tú con ollas y latas, haz tu batería y desconecta la televisión.